Baúl de los recuerdos Por el caminito real voy caminando, voy caminando Hasta llegar al ranchito donde un cariño me está esperando Tiene unos ojazos bellos tan cristalinos cual manantial Sus labios son como pétalos de una rosa primaveral Baúl de los recuerdos Esa muchachita me tiene loco Daño rojo quiero pensar Ven muchachita de mis amores Y este te regreso a cantar